Let The Music Speak Let The Music Speak Hola, hola Hoy tenemos nuevo episodio de Let The Music Speak y tenemos una invitada internacional Tenemos a Joana Molina, más conocida como Joana Dark DJ y productora de la ciudad de Barcelona, España Esta chica es bailarina y coreógrafa con más de 20 años de experiencia También tuvo un acercamiento desde muy temprana con la música a un nivel muy profesional También les comento que esta chica fue artista revelación ahora en el 2020 lo cual ayudó bastante a impulsar su carrera Ahora se mueve con hombres como Christian Varela, Oscar Escapa, Lander B, David Maitre como por mencionar algunos Bueno, ahora que también viene con su faceta de productora de la mano de Oscar Escapa trabajando en sus labels y en algunas colaboraciones para que estén pendientes de lo que se viene con Joana y también les comento que pronto tendremos por aquí a Oscar Escapa Y bueno, acá Joana Dark nos comparte una hora y media de sesión de la cual ha hecho con los chicos de Entropía que se dedican al streaming así que espero les guste, nos fuimos ¡Suscríbete al canal! 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 Quema, quema, quema Y me siento quema, quema, quema Y me siento quema, quema, quema Y me siento quema, quema Y me siento quema, quema Y me siento quema, quema Dime si tu quieras quema Papi tu ganas de fuego Quema, quema Ahh me tienes pensando, papi Me siento quema, quema Ey me tienes pensando, lejos de tu mirada Me estas quemando Esto esta que quema, quema Dime si tu quema, quema Papi tu ganas de fuego Ay me tienes pensando, papi Ya tu mirada me está quemando Esto está que quema, quema Ay, no tienes pensando, baby Ay, te jogo la canalizando Ay, me tienes pensando Déjate tu mirada me estás quemando Esto toque, quema, quema Esto toque, quema, quema Esto toque, quema Esto toque, quema Esto toque, quema ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo soy como soy, y no voy a cambiar Yo soy como soy, y no voy a cambiar Yo soy como soy, y no voy a cambiar Yo soy como soy, y no voy a cambiar Yo soy como soy, y no voy a cambiar Yo soy como soy, y no voy a cambiar Yo soy como soy, y no voy a cambiar Yo soy como soy, y no voy a cambiar Yo soy como soy, y no voy a cambiar Yo soy como soy, y no voy a cambiar Yo soy como soy, y no voy a cambiar Yo 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 soy, y no voy a cambiar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, esto fue todo por este episodio Muchas gracias a Johanna Por compartir su música con nosotros No olviden que sus redes Quedan en la descripción Junto con el tracklist de este Grandioso set Y no olviden darle like Y compartir para que sigamos creciendo Y todos podamos escuchar excelente música Así que Nos vemos en la próxima